Muchas gracias compañero en control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, el Teniente José Antonio Coello me acompaña, portavoz de Fusina. La seguridad que trasladó Alexander Mendoza, alias El Porquis, a la ciudad del progreso desde la capital de la república, es la que siempre tiene contemplada una persona que está catalogada como un reo de alta peligrosidad. Bien, en efecto, recordemos que este era un privado de libertad considerado de alta peligrosidad, líder de una estructura criminal, Mara MS, que había sido capturada en una operación avalancha por varios delitos relacionados a lavado de activos, homicidios, tráfico de drogas, portación ilegal de armas, entre otros delitos. Ante esa razón estaba remitido en el módulo de máxima seguridad y se ejecutó la operación de extracción y traslado hacia un juzgado con sede en el progreso Lloro. Ante esa razón se establecieron los diferentes protocolos de seguridad hasta ubicarlo ante el juez competente, pero al momento que ellos venían saliendo de la audiencia fue donde fueron atacados por miembros de estructuras criminales utilizando indumentaria tanto militar como policiales. Son estrategias y una planificación que habían hecho los miembros de esta estructura criminal donde dejó lamentablemente la pérdida de cuatro efectivos, dos subinspectores de nuestra Policía Nacional y dos miembros de nuestra Policía Militar de Orden Público. Esto prácticamente se han realizado operaciones en horas de la noche, parte de la madrugada, en todo el departamento de Lloro, prácticamente es una operación candado, pero también tenemos una alerta a nivel nacional, incluyendo Islas de la Bahía y operaciones hasta en rutas fluviales. Se han establecido retenes, puestos de control, se han estado practicando allanamientos y tenemos operaciones interinstitucionales de todos los agentes de Fusina en el área. Hasta el momento, como lo veníamos mencionando, tenemos 35 armas largas que se han decomisado entre fusiles, fusiles de asalto, fusiles de guerra, 19 armas cortas, un lanzagranadas que es un rocket que tiene la capacidad para destruir ya sea vehículos blindados, un tanque o ya sea estructura física de concreto, también un revólver, 27 cargadores para fusil, 32 chalecos con algunos logos de instituciones o cuerpos de seguridad del Estado, algunos de estos chalecos son de fabricación artesanal, también 3 cascos balísticos, un silenciador para pistola, se ha decomisado también 11 botas, un total de 10 gorras, 6 celulares para efectos de investigación, 5 radios comunicadores, una luz intermitente y 14 pasamontañas hasta el momento. Tenemos operaciones en desarrollo en este momento, hemos recepcionado mucha información a través de la cultura de la denuncia del 9-11 donde estamos procesando y se está proporcionando una recompensa de 2 millones para aquellas personas que nos apoyen con información, que puedan dar datos e información para la recaptura de este privado de libertad prófugo. ¿Teniente, estas armas que se han decomisado ya se verificaron si pertenecían al ejército hondureño o a la policía o fueron compradas en algún otro lado? Bien, se está haciendo toda la recolección de todas las armas, como lo mencionamos, exámenes balísticos, también la recolección de todas las mismas series, huellas dactilares para verificar y analizar la procedencia de todas estas armas, recordemos que algunas entran por algunos puntos ciegos y son adquiridas por estructuras criminales para la ejecución de la comisión de muchos delitos. Parte de las operaciones que estamos realizando, también los análisis, es replantear nuevas estrategias, recordemos que utilizar camuflaje o utilizar indumentaria militar polizar no es nuevo, un caso similar también sucedió en el departamento de Intibucá donde miembros de estructuras criminales pintaron un carro similar de un cuerpo de seguridad, se hicieron pasar por miembros de cuerpos de investigación y lamentablemente causaron muerte a cinco personas, esto fue en el departamento de Intibucá, otro caso también en un centro hospitalario, un miembro de una estructura criminal se hacía pasar por médico, subía en sus redes sociales fotografías, que era médico cirujano y esto es muy importante, que la población nos pueda colaborar siempre con datos e información para tomar decisiones atinadas y oportunas y desarticular este tipo de demandas y prevenir esta comisión de delitos que en algún momento deja pérdidas de vidas humanas. Muchas gracias. Teniente José Antonio Coello, portavoz de Fusina, con datos de estos resultados de estos trabajos que realizan para encontrar el lugar donde está escondido este Alexander Mendoza alias El Puerquis y sus compinches para dar con su paradero. Compañeros, nuestro informe, junto a José José Guerra, retorno con ustedes al control principal.